Ay mamá Ay mamá Matando a tu carol Y ya Caricao Ya, 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 ya La paga la sigo contando La pusa la tengo bailando Los kilos mandao en el bando Ahora si que estoy coronando Si que se pudo yo lo mato La racha la tengo rezando Ahora dice que yo le encanto La tengo bailando este tango 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 Viene conmigo a su novio, los tálamo I be gettin' money steady like a boom, yeah Put the city on me, all these bitches, my cloudy cool line, yeah I be back in New York, it's like 2K Talkin' me with dollars en la NBA NBA Tengo a tu puta bailando tango Botando leche, parezco un tambo Siempre pegada a mi carne, tambo Fran un bebé, ma' que está sonando Tengo a tu puta bailando tango Siempre pegada a mi carne, tambo Botando leche, parezco un tambo Siempre la vela me está soplando Suena, suena Las putas las tengo en el mando El fiero se está calentando Siento que me estoy quemando Que rápido van a bailar mambo Mami, soy negro y no muestro blanco Soy cachepilo, se va pa'l banco La lagartija, lo que como rango Que puso a tu puta bailar tango Soy como Rambo, me están buscando Porque tu puta, yo le estoy dando Yo estoy tranquilo, ustedes hablando Se el envidioso, tengo más mando Ando juntando las doblas Y yo Enciendo balas pa' su dobla Y yo Quiere un mandido como yo Porque sabe que le doy yo Por ti La paga la sigo contando La pusa la tengo bailando Los kilos mandao' en el bando Ahora sí que estoy coronando Si quizá puedo yo lo mato La racha la tengo rezando Ahora dice que yo le encanto La tengo bailando este tango Si tu no sabe bailar tango Que venga y me agarre este mango La tengo bailando este tango Lo voy a hacer Lo voy a hacer Pero les doblas Quiero hacer A提供 que yo le do La tom Petersen La placer Y yo me agarre